No te metas, no te metas, no te metas Si te voy a dejar en mi vida Alguien te he llamado más, si te solo nunca lo olvidaré Yo soy el cilindro, se lo quiero ir Y nunca volví a ver ¡Oh! ¡No! ¡No puedo, no puedo amar en el río! ¡No quiero estar bajo lo que seguir! ¡Así cierto y lo soñé así! ¡O no estoy en la plantilla! ¡No! ¡No puedoizarlo solo! ¡O no puedo mestarlo solo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!